Estaba repasando esa lista de preguntas que mencioné en algún vídeo anterior a la que sería interesante volver cuando tuviéramos más información para comprobar cuántas dudas se han resuelto y cuántas más dudas nuevas hay. Y cuando me di cuenta, me di cuenta, repasé ley whatevera, la pregunta de ¿Quiénes son Davis y Clinton? Y luego dije que podía hacer esa pregunta con otro montón de nombres. Resulta que esa respuesta puede alargarse y da para un vídeo propio y aquí estamos. Tengo media puta nariz tapada, no sé cómo va a sonar esta mierda. A lo largo de los distintos rundowns, sigo sin tener claro si rundown es los o las, lo o la, no wait. El o la en este caso. Hemos encontrado logs. Estos logs son mensajes, trozos de información, noticias, audios, demás, que nos dicen qué estaba pasando en el mundo, en el complejo y entre la gente que trabajaba en el mismo en el momento en el que se escribieron. En el R2 nos introdujeron estos dos personajes, Jameson, Jansson, ya, ¿cómo se lee esto? Davis y Andrew Clinton. Alguien en alguna parte del canal de Lore, del Discord oficial, mencionó que Andrew es un anagrama de Worden y no sé muy bien cómo sentirme después de conocer esa información. No recuerdo tu nombre, muy bien visto. Pero hasta tener más datos, lo voy a tratar como otra de esas teorías curiosas o casualidades que pueden acabar siendo algo o no, pero que por ahora vamos a dejar apartado. El primer mensaje que vimos de estos dos hablaba sobre la construcción de Garganta, aquel accidente en la bomba 14 y las compañías que podrían ser de confianza o no para un futuro. Tanto en el cabecero como en la firma aparecen sus nombres y un código. Davis, no voy a intentar siquiera pronunciar el nombre, A001 y Andrew Clinton, B035. Mi primera teoría sobre esto fue que ese código es el rango del trabajador. Davis tiene el A001, el jefe de jefes, el departamento más importante y el puesto más importante. Clinton tiene el B035, algo por debajo, pero aún a cargo de otros equipos y en un puesto relativamente alto. Este último también parece tener bastante control sobre los otros trabajadores y recursos de Santonian, viendo cómo se relaciona con ellos en los distintos logs. Muchos de los mails en los que aparecen esos rangos, todos no, tienen una encriptación privada y están enviados a través del sistema interno de mails de Santonian. Supongo que esto está hecho para cosas importantes, una encriptación extra para que esa información no salga de ahí. Lástima, acaba saliendo, si no nosotros no la tendríamos. O tal vez sí, lo cual crea otras dudas, volveré a ello más tarde. Lo que me desmonta la teoría anterior de los rangos es que Anders Johansson, el tipo que contactó con Davis para encontrar y detener al locutor de la radio de la verdad, no el tipo de la radio, sino el que ofrecía como paquetes de seguridad o algo así para mantener segura, bien, a la compañía, firmó ese mensaje como Anders B035. Alguien que no es de Santonian en un mensaje sin encriptación privada. Que lo de la encriptación privada ya en ese momento me da igual. Lo más importante es alguien que no es de Santonian usando uno de sus rangos al lado del nombre. No solo uno de sus rangos, sino el mismo rango que Clinton. Algo que he visto volviendo a leer los logs, buscando dónde salía ese rango de Clinton sin que Clinton estuviera presente. Es decir, la firma de Anders, sabía que había visto ese estúpido número en alguna parte, pero no recordaba dónde. Lo tuve que mirar, ahí fue. Pues algo que ocurrió en ese mientras, resulta que nos falta un mensaje. El mail en el que Johansson informa a Davis sobre la radio de la verdad y el tipo que está diciendo cosas sobre... ¿Qué compañía era? ¿Treyfus? ¿Puede ser? En fin, ese mensaje es del 3 de septiembre del 2050. El mensaje en el que Davis le responde a Johansson que estará en contacto. En esta nueva rundown hay un log que es la respuesta de Davis al mensaje de Johansson. No he pronunciado ese nombre igual en todo lo que llevo de vídeo. Davis le dice que estará en contacto, hablando, supongo, hablando sobre los servicios que podría ofrecer Johansson. Johansson o la compañía con la que esté a Santonian es del 22 de julio de 2050, dos meses antes del mensaje de la radio de la verdad. Nos falta conocer el primer mensaje, o lo que supongo es el primer mensaje, que envió Johansson a Davis ofreciendo sus servicios. Al margen de esto tengo una teoría conspiranoica, no conspiratoria, conspiranoica, sobre el tipo de la radio y sus teorías conspiranoicas. No conspiratorias, no paranoicas, conspiranoicas. De ahí viene. Oh fuck, me estoy yendo. Me parece mucha casualidad que poco después de que este desconocido contactar con Davis para ofrecer sus servicios de seguridad o espionaje o lo que sea, alguien empezara a emitir un programa que pusiera en peligro la integridad de la compañía, de la persona con la que el tipo este contactó. No, el tipo este, os recuerdo, firmó una vez con el mismo número de rango o lo que sea que tenía Clinton. Quizá no hay Anders Johansson, ni la compañía que sea. Quizá es toda una tapadera y Clinton es una rata que está pasando información interna al tipo de la radio, o está usando una identidad falsa o algo así, pero se olvidó de lo del número y por eso Anders firma con el número de Clinton. Lo que quiere es acceder a información a la que no podría acceder de manera normal porque está fuera, yo que sé, de su nivel de acceso o algo así. Yo que sé, acceder a información delicada sobre Santonian y se filtró el lugar o quedó en la firma de forma automática, el lugar desde donde enviaba los mensajes, la zona o el departamento B035, como en algunos sitios de nuestro tiempo se puede leer enviado desde iPhone. Teorías conspiranoicas aparte, puede ser que Davis aceptara la oferta de Johansson, que la letra y los números no indiquen un rango de un único trabajador, sino el departamento desde el que trabaja, y el nivel de acceso a lugares o información, que usara una encriptación más simple, no la encriptación privada que tienen para los servidores propios privados de Santonian, y que le dejaran trabajar desde la misma zona que Clinton. Sí, ¿por qué no? Hasta, yo que sé, que demostrar que sus servicios son necesarios y por eso ese... aquel deberíamos colaborar de su, hasta ahora, último mensaje. No sé si esto ha quedado explicado. Y de ahí llegamos a la segunda teoría. Las letras y los números indican la zona o el departamento de trabajo, por eso pueden repetirse entre trabajadores, pero solo en determinadas ocasiones se usan. Como usar la encriptación privada, diciendo este mensaje se ha enviado desde este sitio, y creo que hasta ahora no lo hemos visto usado en ninguna otra parte. En este round-down encontramos otro trabajador con rango, o... que escribe, recibe mensajes en D017. Arthus Charapon. ¿Charapon? ¿Charapon? ¿Cómo se...? Fuck me. Otro nombre que no voy a pronunciar igual, ni bien una sola vez. En uno de los logs, Clinton le confía a Charapon los planos de algo llamado Hirshay System, que puede ser algo tan simple como un sistema que permite escuchar todo lo que está diciendo la gente en el lugar donde está instalado, o puede ser algo que no tenga nada que ver con el nombre. Toda esa información en cuestión es para personal de nivel de acceso 4. Dos niveles de acceso por encima de tu nivel actual. Siguiendo esta lógica, los trabajadores de lo que sea. Tienen nivel de acceso 2, los B nivel 4 y los A nivel 5. Aún no hemos visto a nadie del personal, que sea C o E, que tendrían nivel 3 y 1. Me recuerda bastante a cómo tienen organizada la fundación en SCP. Voy a suponer que conocéis el juego. En este juego hay distintos niveles de acceso, desde 0 a 5. Y el personal tiene una clasificación de E a A, coincidiendo con el nivel de acceso. Dependiendo de lo importante que seas y cuánta información recibes de todo lo que está pasando. Siendo así, los prisioneros serían, tipo el personal de clase D, gente aleatoria, que quién sabe qué hicieron mal en su vida para acabar en una jaula de paredes de hormigón de un metro, mirando a esa estatua que se mueve cuando parpadeas. Como podéis comprobar, tengo mucha idea de lo que estoy diciendo. Como pasa en SCP, en Containment Bridge al menos, el personal de clase D puede robar o tomar prestadas tarjetas que te pueden llevar a distintas zonas con mayor seguridad o niveles de acceso superior a los que tienen, siempre y cuando la tarjeta de acceso se lo permita. De igual forma, podría ser que nosotros, como prisioneros, tuviéramos... Ah, fuck, de eso iba. Algún tipo de tarjeta de seguridad que no es exactamente una tarjeta de seguridad, pero que nos permita entrar en zonas de... distinto nivel. Y aquí volvemos a las dudas de antes. ¿Es posible que nosotros podamos acceder a los terminales? Porque tenemos un acceso superior a lo que tendríamos normalmente si fuéramos personal real de Santonian. Como nos mandan a, básicamente, el puto infierno, es muy probable que nuestro nivel de acceso sea jodidamente bajo. No nos den prácticamente nada de información de lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que dirigirnos y a qué malditos peligros vamos a tener que enfrentarnos. Pero como supuestamente no somos personal de Santonian, el Warden puede decir Información no, pero os vamos a dar esta tarjeta que os permite el acceso a zonas de nivel de seguridad 5. Es posible, y esto es una teoría completamente aparte, pero se me acaba de ocurrir, así que ¿por qué no? Es posible que las zonas, las distintas zonas, divididas por letras, coincidan con las zonas de las... o los, no lo sé, distintos, distintas rundowns. De tal forma que A sería la menos peligrosa, la más cercana a la superficie, donde estaría el personal importante. La zona D o E, dependiendo a quién le preguntes, ambas quizá, serían las zonas más peligrosas, donde ocurrieran las cosas más chungas, estaría toda esta gente prescindible. Que, hey, si se rompe una de las jaulas, uno de los contenedores donde tenemos estos seres del inframundo, que no sabemos muy bien de dónde han salido, pero, hey, vamos a investigarlos y hacer experimentos con ellos. No estoy diciendo que los bichos hayan salido de experimentos, no, pero vamos a hacer experimentos con ellos. ¡Se jode! Estamos en la zona D, no pasa nada. Siguiendo todo este pensamiento, algo que recuerdo del primer rundown es que el... A1, el nombre del mapa era The Admin. B2, creo, era The Officer. El administrador está por encima del oficial, ¿verdad? Voy a suponer, hasta que me confirmen lo contrario y toda esta teoría se vaya a la mierda, que sí. Lo que teníamos que hacer en The Admin era conseguir tarjet... No, no eran tarjetas... Eran tarjetas de identificación, algo así. Algo... El rollo es que teníamos que conseguir cosas para poder acceder a los pisos inferiores. He aquí la teoría. Se cerraron de arriba abajo. Cuando sea que ocurrió el incidente que dejó el complejo en el estado actual, se empezaron a cerrar primero los pisos inferiores. Por supuesto, donde ocurrían todas las cosas más chungas. No te jode. Salvando, posiblemente no, pero voy a decir salvando a toda la gente más o menos importante y llevándolos a los pisos de más arriba. De tal forma que cuando esos pisos se fueron también a la mierda, la gente siguió subiendo, siguió subiendo. ¿Qué pasa? Que se cerraron los pisos desde el piso superior. Por eso, para acceder a los inferiores necesitas algo de los pisos superiores. Por eso, los puntos de acceso a B se encuentran en A, los puntos de acceso a C se encuentran en B, los puntos de acceso a D se encuentran en C. ¿A dónde me lleva esto? Seguramente fue algo... Gilipollaces que se me pasan ahora mismo por la cabeza. Seguramente fue algo parecido a lo que ocurrió con estas nuevas puertas Bullhead. Realmente me parece bastante curioso porque la mecánica es, si quieres pasarte las dos dificultades más altas, primero tienes que ir a la más alta y luego pasar a la segunda dificultad más alta. Es decir, hacer Overload. Una vez has pasado por Overload, vas a Extreme. Si no, no puedes llegar a las dificultades superiores. Supongo que en el momento en el que se cerraron sería un estilo similar a lo que hicieron con los distintos pisos. Donde estaba más jodido, se cerró primero y luego se lanzaron las llaves. Hay una pequeña diferencia. Las llaves de las dificultades más chungas se cerraron, se dejaron en las zonas de las dificultades más chungas. ¿Por qué? ¿Por qué querrías abrir eso? Pensemos por un momento en el día del incidente. Sea cuando sea. Lo estoy llamando día del incidente como si de un momento al otro todo se fuera a la mierda, ¿sabes? Como si no fuera gradual. Pero voy a suponer, hasta que me confirmen lo contrario, que es así. Tengo un guión, ¿vale? Tengo un guión para no hacer estas cosas y aún así hago estas mierdas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta este punto. ¿Dónde estaba? Imaginaos, el día del incidente, ¿vale? La zona se va a la mierda. ¿Qué haces? ¿Por qué querrías abrir esa zona? ¿Vamos a cerrar la zona? ¿Vamos a lanzar la llave de dicha zona en esa misma zona? ¿Para qué? Para que nadie pueda entrar por la seguridad de todos. Y así fue como se cerró el complejo. ¿Cómo hemos llegado al día de hoy? No lo sé. En algún futuro, con suerte en algún futuro cercano, nos resuelven, o por lo menos nos dan pistas de cómo podría haber ocurrido eso. No tienen por qué resolvernos la duda completa. Sería como darnos básicamente la respuesta a todo. Pero sería interesante ver en qué momento se fue todo a la mierda. O en qué momento se empezó a ir todo a la mierda. Porque a lo mejor no se fue todo a la mierda en el mismo día, sino que fue un poco, yo qué sé, gradual, acabó... Mirad, mirad lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Todo se está yendo a la mierda. Llevamos un año yéndonos a la mierda. O sea, tengo un guión, de verdad. Tengo un guión y la idea de estos vídeos es que fuera algo corto. En plan, dividir... En lugar de hacer un vídeo con 50.000 preguntas que puedan durar 3 horas, hacer pequeños vídeos cortos para responder distintas preguntas según nos fueran dando las respuestas. Pero no, cuánto ha durado esta mierda, ni siquiera yo lo sé. Como acabo de decir, y como te he puesto en el guión, creo que me dedicaré a hacer vídeos cortos sobre GTA V, sobre un único tema. O lo intentaré, por lo menos. El guión pongo para que no dure más de 20 minutos. No sé cuánto ha durado esta mierda, pero apostaría que más de 10. En fin, un único tema. En lugar de alargarlos y meter 50 millones de cosas de datos y de información que realmente no tengo, porque no la hay. Aún. Luego, si tal, se hace un recopilatorio de toda la info nueva y antigua. Se compara qué ha pasado, qué no, qué cosas teníamos bien, qué información está desactualizada, en qué nos hemos equivocado. Y dónde estamos en ese momento. Yo qué sé, al final de la... O del... No lo sé. Round down. Antes de que nos lancen más cosas en el siguiente, ya está. ¿Qué voy a hacer después? Me gustaría dar explicación a los bichos especiales. Pero sé que no puedo, porque no tengo ese tipo de información y porque no sé si realmente vamos a tener ese tipo de información. Información concreta, no teorías, ni ahora ni en un futuro cercano. Nombres. El siguiente vídeo será sobre nombres. Ya está. Fin. 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 Fin.